... En Galgo se han puesto de acuerdo en las últimas horas El Partido Popular de Galicia y La Marea Después de haber confirmado que se presentará a un tercer mandato Alberto Núñez Feijó parecía aventurar en las próximas horas Que desearía que enfrente se situara José Manuel Beiras Dicen que probablemente Podemos Fisera un esforzo Por presentar a un candidato novo, renovado Me preguntaron que podría ser Y yo dicen José Manuel Beiras Yo creo que le gustaría ser o candidato de Podemos en Galicia Bueno, pues esto es lo que ha dicho Alberto Núñez Feijó en las últimas horas ¿Y qué piensa La Marea? Pues que Feijó podría ser un estupendo candidato con el que batirse Creo que en mayor nos den pasado Es decir, que podamos competir a O Grande Queremos derrotar a O Partido Popular Y queremos derrotar a Alberto Núñez Feijó Fue una grande nova Es lunes, estamos en Vía V Y enseguida recibimos aquí en el plató Algunos de los mejores cerebros del país Música 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 ¡Suscríbete al canal! Los tres participaban esta mañana en unas jornadas científicas tituladas Estimulación cerebral no invasiva, el futuro ahora. Enseguida vamos a tratar de traducir exactamente qué significa este planteamiento. Se ha hablado de técnicas que, como decía, para los profanos pueden parecer de ciencia ficción, pero que forman ya parte de lo que tiene que ver con un órgano fundamental que determina lo que somos y quizás lo que podemos ser. Estamos hablando del cerebro, un órgano del que, por cierto, ya hemos hablado en otras ocasiones con uno de nuestros invitados, Javier Cudeiro. Muy buenas noches. Buenas noches. Encantadísimo otra vez de tenerte aquí. Repito, ¿a qué te dedicas? Catedrático de Fisiología y director del Centro de Estimulación Cerebral de Galicia. Tradúceme con una palabra o con una frase, bueno, pues estas jornadas que hoy celebrabais. Estimulación cerebral no invasiva. ¿De qué hablasteis? Intentamos abordar las técnicas, no todas, pero una de las técnicas más importantes disponibles ahora mismo para intentar curar determinadas patologías del cerebro, neurológicas o psiquiátricas, sin necesidad de invadirlo, es decir, sin necesidad de cirugía, sin necesidad de hacer daño, sin necesidad de abrir el cráneo y hacer daño en definitiva. Y esto es lo que se considera parte de lo que va a ser el futuro terapéutico, al menos desde nuestro punto de vista. Bueno, nos acompaña también, y es un privilegio especial, porque como decía Javier Cudeiro, lo tenemos aquí al ladito, pero nos acompaña también José Obeso, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor Obeso, director del Centro Integral de Neurociencia Hospitales de Madrid, está a la vanguardia mundial en el tratamiento de trastornos del movimiento, incluido el Parkinson, del que es un auténtico especialista. Hablaba de futuro, entraremos en detalle en el transcurso de esta noche, pero ¿cuál es la frontera para poder abordar de una forma definitiva el Parkinson? La frontera temporal, me refiero. Bueno, desde luego todo lo que sea no invasivo será siempre mejor, porque nos permitirá hacerlo de manera más precoz. La frontera o el límite, el horizonte hacia donde vamos en enfermedad de Parkinson es que actuemos lo antes posible. Lo mismo en cualquier otra enfermedad neurodegenerativa y en muchas otras. Pero desde luego en los procesos neurodegenerativos hay que actuar pronto, precoz y de manera eficaz. Y por tanto el ser poco invasivo permite hacerlo con más facilidad. Ese es el punto. Bueno, pues decía que iba a entrar en detalle, les voy a presentar a la tercera persona que nos acompaña esta noche, Javier Cudeiro, en este caso Blanco. Muy buenas noches. Buenas noches. Becario de la Fundación Barrié en el Imperial College, en el que por cierto trabaja el cuarto invitado de esta noche, al que vamos a conocer a través de un trabajo que hacía esta mañana nuestra compañera Marina Chiavegato. Tu punto de vista como joven científico investigador, ¿qué te parece estar trabajando en el futuro de la ciencia? ¿Cómo es estas técnicas, Javier? Pues muy estimulante la verdad, muy entretenido y lo vivo con mucha pasión. O sea que muy contento de estar participando en estas charlas, estar viendo la televisión para intentar llevar a todo el mundo, hacer llegar este mensaje, estas técnicas con tanto potencial para que la gente las conozca. Bueno, pues como decía, uno de los invitados de hoy era James Choi, referente europeo en las aplicaciones terapéuticas de los sonidos para enfermedades del cerebro. Él es jovencísimo, tiene poco más de 30 años, 34, y en estos momentos es el director del laboratorio de cirugía no invasiva del Imperial College, en donde se está investigando en tecnología puntera. Hablaba con él esta mañana nuestra compañera Marina Chiavegato y atención a los titulares que nos dejaba. Las técnicas de estimulación y de cirugía cerebral no invasiva ocupan actualmente un lugar muy importante en la investigación científica. Y nosotros tenemos aquí hoy sentado con nosotros al doctor James Choi, el estudio de un referente en lo que respecta a los usos terapéuticos del ultrasumido. Good morning, Mr. Choi. Good morning. Doctor Choi, ¿cómo la cirugía cerebral no invasiva va a cambiar nuestras vidas? La cirugía no invasiva nos permite llegar a regiones profundas de nuestro cerebro sin tener que cortar la piel o abrir el cráneo. Es un avance tecnológico que nos permite acceder al cerebro de una forma que hasta ahora no podíamos hacer. ¿Y por qué eligió el cerebro como campo de estudio y no otro órgano? El cerebro es un objeto interesante de estudio porque las terapias que existen ahora mismo no son muy efectivas. Actualmente, cuando tomamos un medicamento, él va a nuestro sistema sanguíneo y normalmente, si queremos tratar, por ejemplo, nuestro hígado, el medicamento se dirige directamente hacia el hígado. Pero nuestro cerebro tiene una característica única, que es la barrera hematoencefálica, que no permite que los medicamentos que están en la sangre entren en el cerebro. Y esta barrera única es lo que está haciendo que muchos medicamentos no superen las pruebas clínicas. Porque para que consigan entrar en el cerebro, nosotros necesitamos ingerir una dosis elevada del medicamento, lo que acaba dañando a otros órganos. Así que nuestra técnica lo que busca es desarrollar una tecnología que pueda llevar el medicamento directamente al destino deseado. Supongo que abrir esa barrera cerebral también tenga algún riesgo. Esta barrera cerebral está ahí por algún motivo, ¿verdad? Existe para proteger el cerebro de patógenos, para mantener un ambiente saludable para nuestras neuronas, para que tengan acceso a los nutrientes que necesitan. Tenemos que ser muy cuidadosos con la forma como abrimos esa barrera. Nosotros utilizamos el mínimo impulso mecánico indispensable para que se abra y cuando lo hace, se cierra sola rápidamente. De todos los experimentos preliminares que hemos hecho hasta ahora, no ha habido ningún tipo de daño, no ha habido muerte celular ni sangrado, nada. Hablando sobre el futuro de la ciencia, ¿usted cree que tendrá más que ver con la forma como se entregan los medicamentos y no tanto sobre los medicamentos en sí mismos? Esa es una pregunta difícil. Creo que para cada órgano, para cada enfermedad, para cada medicamento, la respuesta será distinta. Pero las cosas están cambiando y estamos poco a poco aceptando la combinación entre medicamentos y tecnología. En estos momentos hay una tecnología parecida a la nuestra, que ya está siendo testada en pacientes reales en Toronto, Canadá. Así que podemos decir que esta tecnología ya está siendo llevada a los hospitales. Yo creo que en 10 o 15 años, el sistema de entrega directa del medicamento al cerebro será una realidad. Con este mecanismo, podemos curar enfermedades mentales, como Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral. Lo único que necesitamos es el medicamento adecuado para conducirlo hasta el cerebro. La forma como vemos nuestra tecnología es como si fuera una jeringuilla, que en este caso es el ultrasonido. Y con esta jeringuilla inyectamos lo que queremos que llegue al cerebro. No hace falta cambiar el medicamento, él llegará directamente a donde lo conduzcamos. Usted habla de 10 o 15 años. ¿Eso significa que en 10 o 15 años tendremos ese tipo de tecnologías en hospitales, por ejemplo, aquí de Galicia? Nos va a llevar tiempo. No estamos todavía listos para salir en los grandes titulares. La forma como vemos la aplicación de nuestra tecnología es la siguiente. El paciente se tumbaría en una camilla, se le pondría un casco, que es más o menos del tamaño de un casco para la bicicleta, y ese casco se conectaría a un iPad o a un ordenador. Realmente puede ser algo con un tamaño bastante pequeño. Y lo que haríamos sería inyectar a la vez el medicamento y las microburbujas y aplicar el ultrasonido. A continuación, quitamos el casco, el paciente vuelve a su vida normal y el medicamento se dirige hacia el cerebro. Así que, ¿cree que en más o menos 10 años podrá, por ejemplo, curar el cáncer? Espero que sí. Eso es lo que estamos intentando hacer. Eso es por lo que estamos luchando. Eso es lo que me motiva a ir cada día al laboratorio, debatir y discutir temas que a veces son muy oscuros. Porque ese es nuestro deseo. El punto más alto del éxito al que podríamos llegar sería la cura del cáncer y conseguir que los pacientes vivan más tiempo. Esa es nuestra gran esperanza. Su estudio básicamente puede cambiar la forma como nuestra sociedad ahora mismo está construida. ¿Cómo lo afronta usted y su equipo? ¿Cuál es la motivación que tienen cada día para investigar sobre este tema? Yo y muchos investigadores de mi equipo hemos elegido este campo de investigación porque queremos hacer algo bueno para este mundo. Pero el día a día de un científico son los números, la programación, la física, son temas que están lejos del objetivo final. Y pese a que esa motivación, esa ilusión de cambiar el mundo siempre está ahí, lo que nos motiva a diario es básicamente la belleza de la ciencia y la ingeniería. Eso es lo que nos hace seguir para adelante. Esa interesante conversación que mantenía esta mañana Marina que ha llegado con James Choi, ingeniero que se está dedicando a esto, pero yo quiero trasladar lógicamente todas estas investigaciones de las que Choi habla, que tienen que ver con el Imperial College y con Canadá, una de ellas se refería a este país, aquí a España. Doctor Obeso, ¿qué se está haciendo en estos momentos aquí en España en relación con la aplicación de esta tecnología de los ultrasonidos a enfermedades como Parkinson u otras que tengan que ver con el cerebro? Se hacen algunas cosas. Esta es una tecnología aplicada a humanos y a pacientes, es realmente vanguardista, o sea que no se puede esperar que haya una difusión tremenda. Y esencialmente hay dos aspectos que son diferentes. Uno es el que ya se aplica, aplicamos en mi hospital, en otro centro en Barcelona, en algunos centros en Europa, que consiste en usar el ultrasonido para calentar una zona concreta del cerebro e interrumpir las señales anormales que en esas zonas se están generando. Lo más clásico y lo más fácil de todos es parar un temblor. Siempre hay una señal neuronal anormal alrededor de un temblor, uno localiza una zona tremogénica, se calienta y se para. Eso es fácil. Y otro aspecto, que hay varios otros aspectos, pero otro diferente, que es a lo que se refería el profesor Choi, es utilizar ultrasonidos para hacer más permeable diferentes zonas del cerebro y hacerlas más accesibles a productos que tengamos. Y intermedio a eso, porque él ha dicho, él ha dicho, no lo digo yo, el fármaco no tiene que... es el mismo, podemos usar el fármaco y que llegue. Yo digo una cosa un poco diferente, con el profesor Cudeiro lo vamos projeñando. Lo interesante sería, no solo los fármacos, que está muy bien, porque está claro, un fármaco anticanceroso llega mejor a cualquier zona, pero desde el punto de vista de varios procesos cerebrales patológicos, sean tumores, sea enfermedad neurodegenerativa, más interesante es hacer un mix, poder actuar sobre el proceso en sí mismo y a la vez permitir el acceso y a poder ser que el ultrasonidos actúe sobre el mecanismo íntimo de la patología, sea tumoral, sea neurodegenerativa. Ese es realmente el objetivo final. Diez años, no estoy seguro. Es un poco pronto esto de establecer límites temporales tan próximos, supongo que crea expectativas que a veces, después los que trabajan en clínica, se encuentran con personas que dicen, no han estado ustedes a la altura de lo que prometieron, digo, en ese horizonte temporal. Hablaba de esa barrera que protege el cerebro, que supongo que mucha gente que no se está viendo, habrá gente que sí, pero habrá gente que no, que no sabe que es una de las dificultades. ¿Por qué está tan protegido el cerebro? Lo podemos intuir, pero ¿por qué? Bueno, esencialmente porque hay muchísimas situaciones que le interesan al cuerpo, que al cerebro no le deben interesar. Y desde luego de los patógenos, si cualquier virus llegara al cerebro, pues deja al sujeto, sea el que sea, cualquier mamífero lo deja en muy mala situación. Si un cambio en la glucosa, que nos da sensación de hambre, pues llegara al cerebro, pues baja el rendimiento cerebral. Y si uno está en Atapuerca, hace 10.000 millones de años, pues estás muerto, etcétera, etcétera. O sea, que el cerebro necesita una cierta independencia, en definitiva, y un cierto alejamiento de cualquier cosa. Hablaba, lo decía el doctor Choi un poco, cómo se va a concretar ese tratamiento cuando se llegue al final de todas estas investigaciones. Hablaba de ese casco. Explíquenos un poco cómo va a ser. O sea, va a llegar una persona con una determinada patología, insisto, cuando estas técnicas acaben de desarrollarse, y cómo será físicamente, ¿qué se encontrará un paciente? Yo esa parte, esa pregunta, se la voy a pasar a nuestro joven colega, investigador, ingeniero, porque depende de lo que se quiera hacer, yo para responder, depende de lo que se quiera hacer. A lo que yo me dedico, que es casi lo contrario a lo que se dedica el profesor Choi y Javier Cudeiro Blanco, precisa de una localización muy exacta de la zona. Hay que definir muy bien la diana. No vale con decir hay falta de agua en Galicia, bueno, este es un mal ejemplo, lógicamente, pero hay falta de agua en el Levante, y inundamos el Levante, y resolvemos, porque como todos tienen sequía, nos da igual, lo importante es que haya agua. No, no, aquí sería con el ejemplo, pues resulta que hay cuatro pueblos de Galicia que no tienen agua, a pesar de que el resto tenga mucha agua, y hay que ir a por esos, no por cualquiera. Y desde ese punto de vista, un sistema portátil, un sistema tan, digamos, autónomo, no lo veo yo fácil de concebir, porque esto requiere mucho procesamiento y mucha información de la situación del cerebro. Para actuar e interrumpir señales. Otra cosa es para facilitar el acceso de productos. Pues, Javier, te pregunto a ti enseguida, pero déjame antes que hablábamos de las investigaciones que se están haciendo desde Madrid, pero aquí en Galicia, ¿qué se está aportando desde Galicia a esta tecnología que, como bien decíais en las jornadas, es el futuro? ¿Qué se está haciendo aquí, en concreto? Vamos a ver, en cuanto a técnicas no invasivas, Galicia de momento no es permeable a la técnica del ultrasonido, y es porque, como decía el doctor Beso, realmente es una técnica muy vanguardista, es una técnica que requiere infraestructura grande, una gran preparación y dinero, es una técnica cara. Entonces, es posible que en el futuro, y ojalá sea así, se puedan implantar, ya sea en los mismos hospitales como están en Madrid, o en otros hospitales, o en la red pública, yo que sé, este tipo de tecnología. Lo que sí estamos haciendo, desde el punto de vista de no invasivo, es utilizar otra tecnología, que es la estimulación magnética transcranial, o la estimulación... ¿Que algún ejemplo nos hiciste aquí? Y sí, que hemos tenido la oportunidad de mostrarlo aquí, que es completamente distinto. Lo que se busca con esto es, de alguna manera, actuar de forma no invasiva también, localmente, allá donde aplicamos la técnica, pero también actuando, teniendo en cuenta que el cerebro funciona como una red, con muchos nodos, y si modificas uno, es muy posible que modifiques otro que esté conectado. Pero lo que se busca es distinto. Esta técnica es muy útil para determinadas patologías, la depresión es paradigmática, pero no es lo mismo, los funcionamientos, que se busca el distinto, la metodología es distinta, y en esa es la situación en la que estamos. Pero esperamos que nuestra comunidad, igual que otras, se puedan beneficiar de lo que están haciéndose en Madrid o en Barcelona, y en el futuro, que se pueda hacer algo parecido. Pero, ¿hay la convicción de que el futuro va por aquí? ¿El futuro va por aquí o no va? Yo estoy convencido de que el futuro va por ahí. Tendrán que demostrarme que no, en el futuro también, pero yo creo que sí, yo creo que es una buena apuesta. Como decíamos, y comentaba él precisamente esta mañana, es muy interesante poder ofertar alternativas terapéuticas a un paciente haciendo el mínimo daño posible, porque hay pacientes que necesitan ser ayudados como cualquier otro, pero por razón de edad, por razón de patologías asociadas, ya no son candidatos para una cirugía que es más agresiva, complicado. Entonces, esto es ofertar otras cosas que en realidad el daño está muy, muy minimizado, por eso es interesante y por eso es futuro. ¿Me decía, doctor? Sí, yo quería romper una lanza a favor de la estimulación magnética y del profesor Cudeiro y varios equipos. España es muy vanguardista, pero muy competitivo en estimulación magnética cerebral. La estimulación magnética, el cerebro es un conjunto y la mayor parte de las patologías son en conjunto, no es solo, tenemos esta idea como muy concreta de la enfermedad de Alzheimer, memoria, el ictus, y claro, eso es verdad, pero es una verdad reduccionista. El cerebro funciona muy, como él ha dicho, en redes y en conjuntos y la estimulación magnética permite de una manera, es así, muy simple, es así, con un casco en llegado el momento. También hay otra posibilidad a caballo en esto que es la magneta, el campo magnético más estático que se le puede colocar un imán a la persona y tener un efecto en el cual ellos han investigado aquí a nivel experimental muy bien, etcétera. O sea que, claro, hay cosas que son más atractivas desde el punto de vista de un mensaje, pero lo cierto es que cualquier procedimiento que permita modular el cerebro de manera no invasiva es un gran avance y cada vez veremos más y más de ellos. Lanzaba un guante el doctor Obeso para que nos explicas un poco cómo se puede concretar desde el punto de vista de la ingeniería el abordaje de estas técnicas. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo va a ser físicamente? Yo te puedo hablar un poco de cómo es el diseño. Nuestra idea es intentar solucionar y simplificar lo máximo posible el proceso en el que se incluye al paciente. Entonces, la idea sería mejorar la estrategia que hay actual de quimioterapia. entonces se acercaría esta máquina a la cama del paciente se abriría esta barrera hematoencefálica de manera local y de manera temporal y mientras tanto se administra una droga que esperamos sea mucho más efectiva y mucho más controlada. Así de fácil y así de difícil. Es un gran problema desde el diseño en la biología y la medicina y abarca muchos, muchos temas. Hablamos de intervenir o de acceder al cerebro desde fuera lo comentábamos antes de empezar parece que entendemos todos que se pueda influir de alguna manera en el cerebro desde dentro pero hablamos de hacer algo en el cerebro desde fuera yo no sé si bueno esto supone algún riesgo o no o hablo para los profanos que les pueda producir algún tipo de inquietud esto de hacer cosas desde fuera de la cabeza. Doctor Oveso. No, a ver riesgo real riesgo real en sentido estricto no yo diría que no riesgo fantasioso pues a eso tiene mucho margen. Son conscientes de que ustedes se dedican a algo que a la gente le provoca muchas fantasías. Tiene mucho margen. Cualquier técnica mal aplicada tiene riesgos eso no cabe duda y la medicina está llena de ejemplos es decir que un mal juicio una precipitación un deseo notorio de aparecer en los medios por ejemplo pues conducir a catástrofes humanas en el campo de la medicina y en este caso pues también podría ser y etcétera pero yo creo que si capto la insinuación en sentido de que podamos manipular la mente los deseos etcétera bueno esto puede ocurrir puede ocurrir a ver si lo cuento brevemente la estimulación la estimulación magnética de la que hablamos hace un segundo consigue que una persona que es poco generosa cambie su modo de actuación en un test lógicamente y se convierta en más caritativo y done más de las ganancias que obtiene en un test con lo cual se está probando de una manera concreta que efectivamente manipulando la actividad cortical la capacidad de decisión de la persona la hemos cambiado ahora de ahí llegar a que esto lo utilice cualquiera de estas agencias famosas verdad para cambiarnos nuestra intención de voto cambiar algunas veces sería bueno verdad por ejemplo tendríamos gobierno mucho antes Javier Cudeiro algún miedo el miedo es de como en todas las cosas la mala utilización el falso conocimiento el exceso de estar en donde uno no debe estar esos son los miedos utilizar en definitiva mal las cosas pero estamos hablando de un órgano muy específico que es el cerebro en principio este tipo de aproximaciones utilizando la cautela necesaria los protocolos adecuados la gente especializada no debería haber ningún problema hay otro aspecto que está muy relacionado con las técnicas no invasivas sobre todo con las que utilizan corriente o magnetismo que es el campo de la neuromejora que está saliendo como setas por todos los lados porque gente con escrúpulos más bien pocos se ha molestado en invadir las redes sociales ofreciendo cosas que no puede cumplir y dando lugar a que la gente se lo crea y que se construya aparatos en casa para autoestimularse lo cual es una barbaridad extraordinaria pero el campo de la neuromejora y es una cosa que podemos discutir también tiene futuro porque de igual manera que en su momento se utilizaron determinados fármacos yo no pongo el acento en si es bueno ni malo simplemente constato lo que ha ocurrido se utilizaron algunos fármacos para mantener la vigilia exagerada de determinadas personas los soldados en la guerra por ejemplo hay formas de hacer que esto sea así sin necesidad de fármacos esto podría decir es ético el que yo pueda mejorar mi cerebro cuando hay otras personas que no lo pueden hacer es ético en que una persona que tiene un mando sobre otras les influya o les diga tú vas a hacer esto salvando su propio criterio eso es otra historia pero entra dentro del conocimiento de las cosas que nosotros creemos una vez más el ejemplo de la bomba atómica es pertinente la energía atómica en sí mismo no es ni buen animal es la utilización es un tópico como la copa de un pino pero es cierto y en este caso la buena utilización el buen criterio y siempre poniendo el beneficio del paciente por delante y luego todos los charlatanes que acaban colándose también ahora que hablamos mucho en estas semanas aquí en este programa de pseudociencia de toda esta gente que está lanzando mensajes oportunistas coincidiendo cuando determinamos avance que hay que tener claro lo que decías de gente que tiene una máquina en casa para hacer no sé qué pues eso de alguna manera se está alentando en determinados medios y es un problema claro que lo es bueno doctor Oveso hablamos de enfermedades del cerebro hablamos de Parkinson hablamos de Alzheimer muchas de las cuales son exclusivas del ser humano ¿por qué? esa es una excelente pregunta desde luego la enfermedad de Alzheimer y la de Parkinson lo son no los tumores claro por tanto claro la neurodegeneración es que se pierden neuronas y se pierden neuronas generalmente asociadas a la edad aunque no solo pero la edad es un factor determinante por tanto es como un proceso de gasto esas neuronas llegan a un punto como si tenemos un peaje por ser rongeros un coche eso desde luego porque nuestro diseño biológico es para llegar a los 30 o 40 años ya hemos cumplido nos hemos reproducido hemos hecho nuestra contribución a la especie y ya está pero como vivimos tanto lo que es una gran ventaja para el ser humano que es ser bípedos que es ser capaces de pensar y decidir donde está nuestro espacio si es algo factible o es inconveniente si es peligroso si es positivo a la vez que nos seguimos movilizando a la vez que he agarrado una manzana y me la voy comiendo toda esa capacidad que solo el cerebro humano tiene porque no hay ningún otro ser vivo que haga tantas cosas a la vez pues probablemente es el peaje que nos da cuando llegamos a mayores y por tanto todo ese sistema engranaje complejo empieza a fallar y las investigaciones de las que estamos hablando esas punteras van a acabar llegando a alguna conclusión definitiva o estamos siempre con la pescadilla que se muerde la cola y ese peaje va a ser inevitable esto ya se habla mucho de un programa que se emitió hace pocos días de la muerte de la muerte y si como consecuencia de todas estas investigaciones conseguiremos llegar a una solución en relación con este asunto yo creo que sí yo creo que sí porque yo en esta especie de situación divulgativa yo creo que la enfermedad de neurogenerativas es un poco parecida a los accidentes de carretera hay una consecuencia el peaje de los accidentes de carretera es que tenemos carreteras y coches si nos movemos mucho pero si uno entiende el mecanismo por el cual hay accidentes de carretera pues va poniendo los elementos para reducirlos y teóricamente eliminarlos aquí pasará lo mismo evidentemente como cada vez somos más longevos cada vez hay más coches cada vez las dos cosas van en paralelo pero no cabe duda es un problema tan importante si no sumen por el Alzheimer y Parkinson dejándonos las menos importantes y perdón por los televidentes porque hay otras las ataxias la enfermedad de Huntington la esclerosis lateral amiotrófica en fin hay muchas pero si se suman todas tiene proporciones casi epidémicas hay no sé si es la sensación usted me dirán si es así o no pero parece que como que tenemos la sensación de que hay más enfermedades relacionadas con el cerebro no solamente las que ha mencionado sino incluso tumores que acaban de mala manera ¿es así o es una percepción equivocada desde el desconocimiento? empiezo por el doctor Oveso me interesa también desde el punto de vista de Javier Cudillo tumores cerebrales hay más hay más hay más no es mucho más pero hay más ¿y qué tiene que ver con el estilo de vida con un proceso evolutivo que va a llegar a algún sitio? se lo he preguntado hace poco a un neurooncólogo experto y no hay una respuesta aparente probablemente tienen hipótesis no lo sé honestamente hay que tener en cuenta que es evidente que tenemos un estilo de vida muy diferente pero también es verdad que hay una sensibilidad diagnóstica mucho mayor con lo cual lo que en el año 20 era tuberculosis y todo era tuberculosis porque no sé sobre el 30 y así sucesivamente entonces ahí hay un cambio porque el cambio es exponencial en la capacidad diagnóstica pero al parecer a pesar de eso hay más y no sé la explicación Javi Cudillo creo que por ahí pueden ir los tiros yo tampoco lo sé pero está claro que cuando aumentamos nuestra expectativa de vida hay enfermedades que antes no aparecían de forma florida y ahora sí lo hacen porque vivimos más antes lo que estaba diciendo antes te morías de una gripe de una tuberculosis o algo por el estilo tienes que vivir más probablemente para que se expresen estas enfermedades esto tiene que ver con la longevidad mayor que tenemos cuando uno se va haciendo cada vez más longevo y vive más tiempo la posibilidad de alteraciones de los genes de la maquinaria celular es mucho más frecuente con lo cual es posible que sea uno de los mecanismos para que se desencadenen más enfermedades en concreto por ejemplo más tumores pero no lo sabemos es cierto que en esos experimentos que se han hecho y son muy interesantes utilizando microorganismos utilizando gusanos o incluso ratones en los que se modifica alguna parte de la genética del animal para hacerlo más longevo y se consigue no es hacerlo sin peaje hay que pagar un peaje y el peaje va en otras cosas también es decir el hecho de que podamos vivir más no significa que necesariamente esa vida al menos por lo que se está viendo sea necesariamente mejor entonces son los peajes que tenemos que pagar por la lente pero la causa real pues no tengo ni idea ¿tienen la sensación en el cual caso de que las patologías del cerebro son diferentes? bueno hay mucha literatura y no me refiero a la literatura médica sino a la literatura de la otra que tienen que ver por ejemplo con todos los procesos de Alzheimer la pérdida de la memoria bueno ¿se dedican ustedes a una especialidad particular dentro de la medicina o no tienen esa sensación? bueno como que la identidad está en donde está lo dijo usted al inicio el cerebro es esencialmente lo que somos y hay muchos casos y películas de personas con grandes incapacidades ahí está Hopkins el físico este que con un trastorno neurológico súper grave pero como el cerebro le va bien sigue siendo persona y contribuyendo entonces desde ese punto de vista claro que es especial en un punto de vista muy biológico y aquí necesitaría que mi colega el profesor Cudeiro también intervenga yo diría que a nivel básico básico no es tan diferente una célula es una célula y enferma lo que le da una diferencia al sistema nervioso es su maravillosa enorme complejidad cosa que no ocurre el hígado es hígado y recibe sangre y la recibe y la saca el riñón hace lo mismo y no está en red más allá que la que forme el todo del cuerpo mientras que el cerebro y el sistema nervioso en su conjunto es una red increíble esencialmente todo conecta con todo mayor o menor intensidad y eso claro desde el punto de vista patológico también se refleja y lo hace más difícil lo hace enormemente más difícil esa fascinante complejidad no sé si coinciden con qué es lo diferente que pueda tener el cerebro a mí eso es lo que me toca la fibra especialmente sensible porque por encima de todo yo soy fisiólogo y los fisiólogos nos dedicamos a medir cosas y a saber cómo funciona somos uno de los los que arreglan las cosas pero partiendo del otro lado primero queremos saber cómo funciona y es completamente cierto el cerebro reproduce de alguna manera la genómica que tenemos al resto del cuerpo hay genes que aparecen en las neuronas y otros no pero lo que lo hace completamente distinto es cómo está orquestado cómo está conectado entre sí y cómo esas conexiones que existen que pueden ser más o menos floridas funcionan en un momento determinado y funcionan a lo largo del tiempo el ejemplo claro que se ha puesto siempre para divulgativo es lo del cerebro de Einstein un fenómeno una persona de inteligencia extraordinaria pues cuando se consiguió medir su cerebro métodos volumétricos estándares era más pequeño que el de la media que era lo que funcionaba ahí no era el tamaño general del cerebro sino cómo estaba conectado y cómo esas conexiones en un momento determinado hablaban unas con otras estamos muy lejos todavía de entender eso ¿y cómo se mejoran esas conexiones? ¿se puede entrenar el cerebro? Sí desde luego desde luego este es algo otro tema que es trendy topic pero claro como no se vende de igual facilidad pero la rehabilitación física es muy importante y probablemente se puedan desarrollar modelos de bioingeniería que la faciliten y la cognitiva la cognitiva hay experimentos maravillosos y se los uno fantástico que además nuestro joven colega Cudeiro Blanco vive en Londres los taxistas de Londres tienen ya sabe el hipocampo un poquito más desarrollado que los taxistas de Coruña o no puede ser taxista de Londres pero el hecho es que y una persona que se dedica a hacer malabarismo que no sabe se le entrena a hacer malabarismo y los que aprenden tienen un cambio es decir que es muy plástico el cerebro luego claro lo tenemos aquí el punto está yo vuelvo claro yo soy neurólogo en el equilibrio entre usarlo es lo mismo que lo físico si yo me dedico a andar todos los días 60 kilómetros hago bien o hago mal estoy en plena forma estoy en fin pero no estoy exagerando la exigencia a mi cuerpo y aquí está el punto y hacer el camino de Santiago que le ayuda al cerebro que le proporciona al cerebro lo mejor no lo digo porque nuestro invitado esta noche creo que me dijo antes nueve veces ocho veces la revista del Lancet incluso recogió esta no sé cómo calificarlo si vicio obsesión no sé ya cómo calificarlo ¿qué le proporciona? ¿qué encuentra? bueno incluso desde el punto de vista científico ¿qué proporciona? pasear a andar segundo científicamente con el recato de que no nos escucha ni nos ve nadie yo creo mi introspección es que andando en general y en el camino en particular porque hay una magia especial que no reproduce ninguna otra caminata el cerebro se libera el cerebro se libera porque está en una situación muy asentada en la base esencial de la conducta humana que es el homus peregrinus así es como los arqueólogos dicen se debería llamar al no sapiens pero peregrinos porque nuestro cambio evolutivo fue ser capaces de movernos para buscar la comida el agua las situaciones más favorables y en esa situación estamos realmente como pez en el agua es decir como hombre en la tierra caminante y eso facilita al lóbulo frontal y al sistema límbico las emociones que estén en una situación de alta liberación y entonces las ideas fluyen el humor las endorfinas las endorfinas el humor yo de hecho llevo un papel y un lápiz para ir apuntando y ver que se me ocurren cosas las comento con sobre todo mi mujer que es la que me acompaño me aguanta y se me ocurren cosas después ya las valoras y se me ocurren diferentes pero es una sensación muy agradable aparte de la multitud de paisajes personajes situaciones que uno vive así que caminar más consejos para entrenar el cerebro yo estoy muy enfadado con todo esto porque yo no sabía lo de la afición del doctor obeso a hacerse el camino de Santiago y ahora estoy extraordinariamente celoso sobre todo porque yo no lo he podido hacer nunca lo que es una vergüenza pero esto se va a remediar vas a tener que ponerte ya porque con las veces que llevas te va a llevar unos años cogerlo el hecho de caminar vendrá de atrás de cuando éramos cazadores-recolectores vendrá de lo bonito que es caminar respirar aire vendrá de la compañía vendrá a nadie le extraña que cuando se habla de meditación el cerebro cambie y funciona de una manera distinta esto se ha visto muy bien no debería extrañar que cuando una persona camina va por esos paisajes y disfruta de la soledad y de la compañía según me prefiera también cambie su cerebro y se relaje y está bien bueno queríamos aprovechar la presencia de Javier Cudeiro padre de Javier Cudeiro hijo y de José Obeso para transmitir algunas preguntas que seguro que a los invitados les parecen bueno lugares comunes cosas que llevan toda la vida desmintiendo o confirmando pero que queríamos bueno compartir con nuestros espectadores algunos de los cuales seguro que se han hecho alguna de estas preguntas así que Mila Méndez nos va a ayudar a hacer ese decálogo algunas son cuestiones que recurrentemente aparecen y que tienen que ver con el cerebro a ver si conseguimos sorprenderlas con algunas vamos a hacer unas preguntas un test estamos obsesionados con el cerebro y vamos si os parece empezamos con un trozo de una película que plantea esta primera pregunta se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral pero ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿de qué seríamos capaces? este es el punto de partida de la película de Luc Besson y preguntamos esto es cierto que aprovechamos solo un 10% de nuestro cerebro a ver Javier Cudeiro uno de los tópicos en relación con este órgano que solo utilizamos el 10% del cerebro es falso del cerebro se utiliza todo como del cerdo falso lo podemos dar por falso vamos al siguiente mito verdadero o falso sobre el cerebro y es esta si es verdad que está dividido en dos dicen que el hemisferio derecho está más centrado en la parte creativa y el izquierdo sin embargo en la más racional ¿es esto verdad? José Besson si y no si y no debería ser gallego voy a tanto camino algo se pega si y no yo lo dejaría en neutro pero ¿qué matices hay? bueno pues porque el parcelizar ¿no? el el dividir el cerebro en diferentes funciones viene del siglo XIX para algunas cosas muy elementales es verdad pues por ejemplo no cabe duda que en los diestros el área con la que yo estoy usando ahora para hablar está en mi hemisferio izquierdo y eso es verdad pero cuanto más complejo es una es una función más difícil es que se pueda concretar de manera que si ahora me obligan y no soy gallego el cerebro está dividido en dos no un gris sería la respuesta no siguiente pregunta es cierto que es diferente fisiológicamente el cerebro del hombre y el de la mujer dicen que nosotros somos mejores para las letras y ellos para los números o es un un falso mito un cliché a ver ¿quién se atreve con esta? ¿por qué me toca? estamos hablando de tópicos y insisto el cerebro del hombre y la mujer es distinto como otras muchas cosas son distintas pero el asunto es cómo de cuánto es distinto para justificar el verdadero o falso de la pregunta entonces yo creo que no es tan distinto como para justificarlo yo diría que de entrada un falso un falso es distinto pero no tan marcamos admitiendo que hay funciones concretas que son diferentes pasa un poco como lo del cerebro izquierdo y derecho también vamos a la siguiente pregunta la que hacíais mención el tamaño importa y este cerebro es de una persona muy especial es la de Albert Einstein se estudió su cerebro para ver si es cierto que el tamaño cuanto más grande porque por esto de la evolución que se hizo se desarrolló más el cerebro ¿importa para ser más inteligente? bueno ya lo adelantamos hicimos antes un pequeño adelanto precisamente hablando de este cerebro de Albert Einstein que se pudo analizar una vez muerto ¿importa el tamaño? ¿cuanto más grande el cerebro más inteligente? es cierto que ha habido a lo largo de la evolución una expansión del cerebro y de algunas zonas en concreto del cerebro las partes del óvulo frontal el óvulo prefrontal si se comparan las de un primate no humano un macaco con las de un humano ahí es donde se nota una mayor expansión entonces hasta cierto punto el tamaño importa pero haciendo del cerebro como media y teniendo en cuenta el lomo sapiens lo que somos ahora la respuesta sería no lo que importa realmente es cómo está conectado ese cerebro marcamos el falso y vamos a la siguiente pregunta este verdad o mentira y es si el cerebro es solo genética o también influye el aprendizaje bueno hablábamos antes de esa plasticidad supongo que la respuesta está muy clara esa es fácil no esta es un falso ¿no? un falso pero hay algo de genética quiero decir hay herencias genéticas mejores desde el punto de vista de la inteligencia que otras sin ninguna duda es muchísimo más probable que el hijo de Steffi Graf y quien es el tenista con el que está casado Maquerro no no es Maquerro pero con otro Boris Becker bueno pues es más es mucho más probable que esos hijos sean deportistas de algún tipo que los míos está claro y viceversa pero por tanto hay un componente genético que es el que condiciona una base digamos pero sobre esa si algo tiene el cerebro es plasticidad y es cambio dependiendo de lo que uno haga y en el fondo el cerebro es un órgano totalmente totalmente igualitario si uno si no está dañado lógicamente pero que un niño nacido en Boca pues tener la misma carrera si la sociedad se lo permite que uno nacido en el centro en Times Square sin duda hay momentos fantásticos sobre eso ya de los años 70 de Hewitt y Wiesel premios Nobel por estudiar el sistema visual que esto quedó muy manifiesto si tú estudias las conexiones del sistema visual solamente por el componente genético están conectados pero si tú suprimes el cerebro de estos animales entonces hace el experimento las personas en una ventana temporal dada de la luz es decir no permites activar ese sistema visual por mucha carga genética que se diga cuáles van a ser las conexiones esas conexiones son imprecisas no son buenas o sea necesitas lo que nos rodea vamos con otra pregunta que seguro que hemos escuchado muchas veces es si los ciegos y las personas invidentes escuchan mejor bueno como consecuencia de centrar un sentido supongo bueno es una pregunta complicada la respuesta mía es no lo sé lo que sí sé es que en algunos casos si se ha visto que hay una expansión de determinadas zonas de la corteza en el caso de los ciegos por ejemplo la corteza auditiva porque otras zonas no son funcionantes entonces parece como si se hubiera crecido hacia ese lado pero no sé si se puede categóricamente decir eso de todas maneras aquí hicimos algún experimento con Javier Cudeiro que tenía que ver con lo engañosos que son los sentidos muchas veces si suprimes un sentido que pasa con el otro llegamos a hacerlo aquí en el fondo es un tema informático de ingeniería porque lo que yo creo que ocurre es que el cerebro el humano sobre todo está sometido a muchísimas oferencias tiene que decidir en cada momento montones de cosas claro si le suprimes una muy importante o naces sin ella lo que hace normalmente es expandirse no es un tema de recursos yo diría es un tema mecánico y a mí me gustaría añadir que yo creo que si los dos las dos vías sensitivas son complementarias como por ejemplo el gusto y el olfato anular una de las dos sí que puede influenciar negativamente y puede estar perdiendo que alguien pruebe a comer chocolate con la nariz tapada pero en este caso si no son tan complementares ni tan relacionadas a lo mejor sí que puede ensalzar un poco una de las dos y permite más concentración vamos a otra pregunta que nació precisamente a raíz de un estudio que generó un poquito de polémica que afirmaba que escuchar unos 10 minutos a Mozart al día nos hacía más inteligentes no sé si con esto lograríamos ser más inteligentes doctor Oveso alguna sugerencia no categóricamente no que te haga disfrutar mucho probablemente sí que te haya culturizarte en cuanto a la música clásica sí que hagas una buena experiencia también pero que te haga verdad no no la tachamos entonces vamos a la siguiente pregunta es una frase que se dice mucho el amor es una droga doctor Cudeiro el amor es una droga supongo que quien lo considere la cosa va porque si los circuitos que se ponen a funcionar cuando estamos enamorados son los mismos que ponen a funcionar cuando consumimos o se consume una droga bueno el sistema de recompensa y el sistema de placer es el mismo entonces se puede acceder a él a través de distintas cosas en ese sentido el amor podía ser una droga pero me gustaría separarlo de lo que es una droga es decir no tiene nada que ver con eso en realidad vale le damos un sí pero sería una droga buena yo creo que no 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 porque droga se usa en sentido de adicción y de anomalías bueno hay alguna patología relacionada con el amor pero pocas pocas el amor en general es mucho más positivo y de hecho es un mecanismo para asegurar que nos reproduzcamos y que vivamos en familia vamos a la siguiente pregunta el doctor Beso es un experto en ello el Parkinson afecta solo a las personas mayores no no categórico aquí ya es un no hay una mayor asociación alcanzada a una edad eso sí desde luego es una patología como casi todas las degenerativas asociadas a la edad pero el 25% de las personas con enfermedad de Parkinson debutan antes de los 50 años y un 10% antes de los 40 para nada última pregunta el paladar está en el cerebro la respuesta es sí categoría bueno vamos desde mi punto de vista desde luego otra cosa es que necesitemos la entrada de los sentidos por supuesto pero como todas las percepciones la percepción está en el cerebro y cuando hablamos de paladear de experimentar una sensación de ese tipo necesitamos el cerebro por supuesto yo no sé si Javier Cuideiro hijo cuando era pequeño comía como un niño normal o cada experiencia alimenticia estaba acompañada de una explicación científica no sé cómo era ya digo yo por la parte que no quiero añadir que no solo está en el cerebro sino que se sabe que hay zonas muy unidas a las emociones y a la memoria remota que tiene relación con el gusto y el olfato de ahí que tengamos esta asociación tan frecuente de que cuando reconocemos un olor nos lleve a aspectos lo más evocador lo de Proust pues muchísimas gracias aprendimos un poquito muchísimas gracias vamos a ir acabando ya pero queremos compartir también una imagen que veíamos hace unos pocos meses una intervención que se le practicaba a un músico malagueño una intervención cerebral seguro que la recuerdan bueno una intervención en la que el paciente como digo músico fue intervenido en el cerebro mientras sucedía esto bueno Carlos Aguilera tenía un tumor creo recordar que benigno y la intervención se produjo de esta manera mientras él seguía tocando el instrumento en el que estaba especializado ¿es normal que las intervenciones cerebrales se realicen sin que el paciente esté dormido? no no es lo frecuente pero se hace se hace en dos circunstancias concretas cuando es una patología focal como esta que está en una zona enormemente sensible y que por tanto puede producir un déficit y sobre todo si el déficit es tan relevante como en este caso pero la más típica es el lenguaje y que no hay otra manera de medir si se está dañando o no esa zona que con la persona realizando la ejecutando digamos la función hay otras vías otras funciones del cerebro más simples como por ejemplo la fuerza o la sensibilidad que hay formas de hacer estudios aunque el paciente esté dormido y después todas las intervenciones que hasta ahora hacíamos con cirugía que ahora en parte se hacen con ultrasonidos que son para el tratamiento de trastornos del movimiento o patologías parecidas que claro requieren que la persona esté despierta porque si no el síntoma desaparece la manifestación desaparece y hay en este caso que supongo que se desactiva por ejemplo la parte del dolor la zona del cerebro en la que nos permite sentir dolor claro si es una persona se desactiva ¿en qué sentido? para que el paciente soporte la operación ah no no ah no duele eso es una idea ah no duele no 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 esto me parece interesante no duele el cerebro no duele no duele en principio pero para acceder al cerebro hay que abrir el cerebro el cráneo previamente la cirugía funcional es como ir al dentista es un poquito más agresivo pero es igual o sea se anestesia la periferia se anestesia toda la parte para hacer el trepano etcétera y la apertura de las meninges que eso sí duele y a partir de que el cirujano tiene acceso a lo que es el sistema nervioso pues por el dedo o sea que el dolor de cabeza no tiene nada que ver con el que podamos sentir no con el cerebro no con el cerebro sí con lo que rodea el cerebro pues yo no lo sabía que no dolía el cerebro casi estamos acabando ya pero no quería dejar de resaltar la circunstancia de que están hoy dos científicos de diferentes generaciones padre e hijo y yo no sé becario como decíamos la fundación Barrié ¿qué tal se investiga en Londres? bueno estamos en un momento en el que mucha gente de tu edad ha tenido que marcharse para poder seguir investigando fuera y yo no sé cómo estás viviendo tú esta peripecia personal pues te iba a decir haciendo alusión a tu artículo ayer del ingeniero te tengo que decir que en Londres en Inglaterra en general se estudia muy bien se investiga fenomenal pero en España también igual lo mejor dependiendo del sitio la única diferencia pues es el dinero es la financiación aquí es más difícil menos recursos pero allí se trabaja muy bien porque hay acceso a muchas herramientas doctor Romeso ¿por qué el cerebro ya para acabar? ¿qué tiene el cerebro para usted? yo decidí hacer neurociencias una mañana de sábado de tercero de medicina ¿con alguna circunstancia confesable? me levanté tarde después de una noche de viernes y me fui a estudiar a la biblioteca neurofisiología y recién una revelación dije a esto me voy a dedicar ¿y sabe muchas más cosas hoy de las que sabía cuando empezó la carrera o las dudas profundas siguen vigentes? sé más de la vida o creo que sé más de la vida y las 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 importantes siguen claro siguen siguen vigentes o sea no por conocer cómo funciona el cerebro se tienen menos dudas existenciales por supuesto que no por supuesto que no ni se cree más o menos por supuesto que no Javier Cudeiro en su caso ¿por qué? ¿por qué el cerebro? pues porque cuando yo estaba haciendo el rotatorio al final de mi carrera de medicina parte del rotatorio tuvo que ser en pediatría y tuve la ocasión de que una vez bajó una persona que yo no había visto nunca y era del jefe de servicio de neurofisiología y le ayudaba a interpretar a los pediatras los electroencefalogramas de los niños yo la primera vez que vi eso me pareció algo completamente esotérico dije ¿cómo es posible que esas rayas puedan tener un significado? y me pasó algo yo quiero saber de esto una cosa llevó a la otra primero a la electroencefalografía después fue otro tipo de actividades pero siempre centradas con el cerebro y así me quedé enganchado ¿y qué es lo último que te produce una sorpresa parecida a aquellas ondas que aparecían en el encefalograma? pues lo último que produce es ver cómo realmente utilizando lo que nos lleva aquí utilizando protocolos que inicialmente podrían decirse bueno no ¿cómo puede ser tan efectivo esto se puede conseguir tanta efectividad? es decir tratando o actuando desde fuera podemos conseguir tanto desde dentro y bueno yo creo que por ahí vamos a seguir bueno pues como ven íbamos a hablar de futuro y creo que lo hemos conseguido gracias a la sabiduría de nuestros compañeros de hoy de verdad Javier Cudeiro Javier Cudeiro es un auténtico placer un privilegio recibirlos esta noche aquí en el plato de VIAV nosotros vamos a continuar pausa publicitaria y vamos a hablar de otras cosas por ejemplo las que suceden en el ámbito de la política seguimos como estábamos así que volvemos Javier Cudeiro Javier Cudeiro Javier Cudeiro